Bueno, yo acabo de bendecir el abuelo de Sal. ¿Qué van a hacer con el abuelo de Sal? Porque ya no van a llorar a la vez de casa, se van a bañar, se van a conversar en el empeño. Bueno, la sal, el padre Gabriel Amor, daba consejos sobre cómo usar la sacramental. Ya no ven a ser ustedes, ya está bendecido. Yo les hablaba la mañana de la potestad que tiene el esposo, la potestad que tiene la esposa, como dueños de casa. Coloquen en las cuatro esquinas de la casa un poquito de sal, un poquito, un poquito de sal. ¿Por qué las cuatro esquinas? Porque representan la totalidad. Y van poniendo al mismo tiempo el agua a esos. Y van rezando. Le van a decir, Señor, te declaramos. El Señor, vente a casa. El dueño de tu casa. Bendíselo con tu presencia. Que se acabe la discordia, se acabe la enfermedad, etc. Lo que le vaya a dar la cosa. Si alguien no se le ocurra nada, porque suele sucederlo. Ahí no se le salga un martellino. Saquen el polvo que tiene la obra, no se le ocurra. Es el encreo, el padre del maestro. Y en la puerta, arriba en el linter, o sobre la puerta, coloquen un poquito de sal. Señor, que todos los que entren por esta puerta, sientan tu presencia. Si la suegra usen la recencia, la escena se le ocurra. Pueden convertir el grito en cada una de las piezas. Lo pueden hacer por dentro de la casa, por fuera, porque la gente cuestiona, para ver si se hace por dentro o por fuera. Da lo mismo. El único consejo que les doy es que servir un departamento en un poquito de peso, no lo hagan por fuera. A lo mismo. Lo importante tampoco es que no es la cantidad que tiene que ser una muchachada. ¿Veis que hay que irnos? Porque no. Un poquito. Los pacientes en sí. ¿Qué van a hacer con el resto de las aves de la boca de la izquierda? La uva sale en la comida. La uva la usan para, como les dice ustedes, para la labor enferma, para santiguarse. ¿Y cómo lo hago para que el agua no se me descompone? Es decir, porque es así como verde, porque si se toman el agua con algas, les va a dar una de andrés. Y decimos, bueno. Para que el agua no se descompone, ustedes la van cambiando de tiempo, para hacer que el tiempo hay que oxigenarla para que el no se quede. El agua está acá normalmente, no sé cómo se genera ese tipo de cosas. Y usen el agua. Entonces se les acaba. Bendigan a sus hijos, bendigan a sus nietos, etc. Los sacramentales, como se llama esto, son para los santos. Yo una vez escuché a una señora que decía que ella iba a buscar agua bendita y la ponía en la mesa en un pocillo para capturar la mala energía de la persona que llegaba. Menos mal que yo no la conocí, la señora le había puesto un pocillo de sombrero de una vez. No es para eso. No es para realizar actos mágicos, no es para eso. Hay personas que van a los grupos y los grupos le dicen tráiganme agua bendita. Y la gente les trae. Pero aquí es la que viene. Para confarnar los sagrados. Y nos falta el grupo que le dice vayan a buscar agua bendita a siete iglesias. Y paga la pobre vieja con una botella y con un padre y le dejes a buscar. Esa es una tradición peruana que se usa para la casa. También puede ser a la Santa, a la Cualegra. Pero aquí nosotros no la hemos desarrollado. Pero la usan los esotéricos para este tipo de cosas. No se presten para eso. Si en este momento hay aquí, en este lugar, alguien que le pega al esotérico o a la mujer y anda buscando algo para eso, tenga cuidado. Porque profanar lo sagrado es decirle al diablo que esté de su parte. Después no se les quejando. Porque el diablo las cobra. Y las cobra cada vez. Entonces, lo sagrado, en este caso, es para usarlo, pero no es sagrado. ¿Se le puede dar agua a los esotéricos? Sí. ¿Se le puede dar agua? ¿Le puede dar sal? Sí. Pónganle a la ensalada si ustedes quieren, o a la comida. Si son iguales de eso, porque le es poquito. Si le pones mucho, pues eso se da tan agua. Le va a dar una mención. Pero púsenla. Púsenla a ustedes. ¿Ya? Hay en algunos lugares que también se dice el aceite. Yo recuerdo que en Argentina y esto queda muy lindo, ¿no? El aceite lo usan para ungir la casa. Desde la puerta, las ventanas, los muros. ¿Qué es un poco esto que se hace cuando se consagra en los templos? Pero ¿qué nace? El dueño de casa. O la dueña de casa que tiene la donde está. Entonces, incluso los sedimentales nos ayudan a la fe. ¿Y cuáles son los sedimentales? Bueno, vamos a tenerlo por el agua, la sal. Pero también están las medallitas, ¿no es cierto? Están las cruces, los rosales, los encapularios, etc. En el bendicional que usamos los pulas que se devolvieron muchas remisiones que no se usan. ¿Por qué no las quieren usar? Pero es de mi gente. La iglesia no ha dicho que no se usen. Cuando yo era niño vivíamos en el campo. Me había tratado de comprar pesticidas y iban los misioneros en el verano y la gente debería que fuera a abertecir las muertas, las chakras. Entonces, los misioneros iban, iban a la pulita y le tiraban agua bendita. Yo recuerdo siempre que había una peste que era de una jaradita en una tierra que cubría las papas, que se comían y se comían y se comían. Los misioneros me decían y curiosamente se iba la peste. Yo creo que la gente creía más que ahora. Y es curioso, porque hoy día andamos buscando cosas como fenomenales, extraordinarias, traumáticas, que suelen, Como pasaba en la primera lectura. El truen, el viento, el ritmo. Y resulta que el Señor cómo se presenta en la mesa suave, en lo delicado, en lo cotidiano, en lo ordinario de la vida. Y ahí donde lo tenemos que buscar. Buscar la natural propia existencia, la cosa buena, pero buscar la propia existencia de lo mejor. aquí vemos los apóstoles igual que nosotros, con las mismas dudas, con los mismos problemas. Porque si dirá, Jesús explica también cierto riego, sacrificio, dudas. ¿Dónde está Dios? ¿Cuántas veces nos han preguntado a ustedes? La madre Teresa de Calcuta en el momento también se lo planteó. Ella viene en la experiencia del abandono, ella que trabajaba como la abandonaba. Y es muy legítimo preguntárselo a veces cuando uno propone a Jesús en la luz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde está, Señor? Pero, Jesús no se quedó con ese escrito no más, sino que al final dice, en tus manos en comienzo con mi espíritu. La Virgen María habla a servir según tu palabra. Por lo tanto, la actitud nuestra frente al desconcierto es decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Me estoy hundiendo. Sálvame, Señor. Ahí va a aparecer el Señor con la mano igual que a Pedro y nos va a decir, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y los momentos difíciles de la vida son para dudas. De repente, no tiene gente muy piedosa, que vienen a la misa, abiertan la misa de sanación, están en la renovación carismática o en un pronto movimiento, pero se enfrentan al sufrimiento y hasta ahí no le digo la fe. Porque los cuestiones todos se desarman, se echan en crisis, el duelo los mata, se pierden, etc. Y entonces, ¿qué fe tenían? Tenían una fe de cartón. En los momentos difíciles es cuando se probaba la fe, como el oro del sol. Cuando Dios permite una situación dolorosa en nuestra vida, siempre es para obtener un bien mayor. Cuando Dios permite una humillación en mi vida, porque Dios a veces también me pone a la humillación, es para que yo crezca. En cambio, la humillación que nosotros hacemos aparecer a los hermanos siempre es para provocarles más daño, para provocarles dolor, por ejemplo, el famoso bullying. Es para provocar dolor. Mientras tanto, el Señor a veces permite que nos humillen a nosotros y nos humillemos para crecer, para darnos cuenta que Él es el Señor. Hoy día, la gente anda buscando a Dios equivocadamente, los que han hecho el ser ordinario. En la mañana yo les mencionaba un uso, yoga, por ejemplo. El yoga, no siendo una disciplina que viene del diente, que busca el equilibrio interior de las personas, pero que tiene un defecto. El yo. Yo soy Dios. Por lo tanto, si yo resuelvo mi tema, no necesito redención, no necesito un Dios personal. Yo soy Dios. Yo hago mis cosas. Y fortalece el individualismo. Entonces, claro, a mucha gente le acomoda porque se hace lo que yo quiero cuando yo puedo pero no me compromete con la comunidad. Y también yo le he haciendo observación en la mañana. El cristianismo es la única religión que nos invita a salir de nosotros mismos para ir al encuentro del otro y formar a nosotros. ¿Por qué hay tantos matrimonios que se quiebran hoy día? Por eso. Porque hay una imposibilidad de salir de ese mismo y vivir una sociedad tan centrada en uno mismo que nos imposibilita encontrar un buen mundo. Entonces, en el matrimonio se encuentran dos personas que viven el yo y nunca echaron el encomunión y se acabó. ¿Y qué pasa con esos matrimonios que se desarmaron y después formaron otra pareja? Los tuyos, los dios, los nuestros. ¿Qué pasa con ellos si vuelven a la iglesia? Los abogélicos. ¿Qué dijimos en la mañana? ¿Quién dice que preciase Jesús? El pecado. El pecado. No el pecado. No el pecado. Y hay una cosa muy simple por si no lo sabían. Cuando hay una persona que ha venido a esa experiencia y formó una nueva familia vaya donde el vicario judicial de Luis Pablo y presente su estudio para la causa de su matrimonio y obtener así la dispensa si es posible. A mí me tocaba acompañar varios matrimonios incluyendo algunos de mi barroquia que ya obtuvieron la dispensa para celebrar su matrimonio con otra persona después de haber tenido un matrimonio anterior religioso que no fue válido porque nunca se casaron en realidad. Había ni madurez que se casaron porque no obligaron a nosotros. Yo tuve un acólito que por fiar como eres solo. No te casas por tanto estás no solo. Los agentes pastorales que los conocían los llamaron y le dijeron lo mismo. Pero estaba enamorado ese hombre. No era otra cosa. No era enamoramiento. No era otra cosa. A la niña le dijeron lo mismo. Y se casaron igual. ¿Saben cuánto duraron pasado? Tres meses. Tres meses casados. Obviamente que cuando el presente de la impensa era el matrimonio porque eso lo dijimos todos estamos todos vivos los testigos. Porque matrimonio con la iglesia no se celebra porque tengo la fiesta con todos los días. No se celebra porque escucha que apacete hace la gente. Además me dice la ilusión de casarme blanco y cómo no voy a casarme blanco. Y cosas por el estilo. El matrimonio con la iglesia se celebra porque yo me doy y tú me das. Y vamos a formar en nosotros. Así como Cristo tomó la iglesia se amará los esposos. y comenzamos a formar en su iglesia hasta la muerte. Por lo tanto esas personas vuelven a la iglesia son agujidas inician su proceso y pueden llegar a una vida completamente normal a la iglesia. Pero cuidado porque a veces nosotros tenemos que andar así sabiamos si fue a cuidar o no fue a comunicar. y se cantan y se cuidar y yo como sacerdote dije si yo sé que hay una persona que no puede mejorar yo sé que no puede mejorar se acerca a recibir la comunión yo no se la puedo mirar en el público porque eso es como dejar en evidencia dejarlo en el cambio en el público se la puede y después hablo con la persona y le digo cuáles son los preparos de la persona que cantaron eso pero no le puedo leer a la mañana del mundo no puedo hacerlo me lo cohibe justamente la 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 también me gustaría recordarles que todos hemos vivido experiencias dolorosas yo he vivido experiencias dolorosas ustedes también pero cuando el señor se manifiesta en la vida de uno le pasa cada vez no un diro en el agua pero el Señor tomó la mano y nos levantó pero ya creo que le encanta que él se quedaba metido de afalado si el Señor le extendió la mano y nos levantó entonces se acabó que me hago el testimonio que lo que hemos vivido somos testigos de que Dios me ha levantado yo estaba hundido estaba perdido y se me levantó entonces a veces pensamos que no quitarle entonces tienen que ser todos buenos santos e inmaculados a eso le llegan a ir pero la verdad no es eso por lo tanto no tengan miedo de decirle Señor sálvame Señor levántame pero no me quiero quedar hundido me quiero quedar arriba a mi me gustaría algo yo vivía muy contento muy agradecido Señor que ustedes hayan podido entender hoy día una cosa que Dios los ama y que los ama incondicionalmente si entendieron eso feliz si no lo entendieron te lo lo sé porque van a seguir pero Dios nos ama entra diablo en lo que nadie va a amar más que Él aunque tu padre y tu madre te abandonen yo nunca te abandonaré dice el Señor y eso es Él Él nunca me va a morir y Él me ama así que por favor no tengan miedo de ir a confesarse no le tengan miedo a su pasado déjale más bien a condenarse por no creer en el amor de Dios Dios no me ama porque yo me porto bien Dios me ama porque soy su hijo ustedes mamá ustedes papá que están acá si un hijo se corta mal lo decían mal generalmente la mamá ¿de qué más se preocupan? de la verrea del descalabazado como dicen en el campo de ese que va a ser y sufren por él así es Dios está preocupado no importa lo que me pasa no estoy solo sí me manté un tremendo condón hace muchos años pero si me perdonó yo creo que me perdonó pero hay gente que se va a confesar y se confiesa 20.000 veces de lo mismo pero si ya se lo perdonaron van a ganar y cacetear no 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 se acercó hablar conmigo en un lugar y recuerdo ya ella se había hecho un aborto entonces se fue a confesar y me llama la atención y yo le pregunto pero usted se había confesado antes siempre que le confieso con él pero ¿cómo es posible? Dios ya la perdonó si usted ya se confesó o no cree en el perdón la que tiene que perdonarse ahora es es yo creo que aceptar que la no es sino que yo hice una gracia yo me tengo que perdonar yo lo hice sí pero Dios me levantó y aquí estoy contaba con un exorcista en un país de latinoamericano que estaba haciendo el exorcismo y ah porque el rivalense no 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 me preguntan oye es verdad que el diablo le grita a los pecados o no entonces digo mira el diablo es tan mentiroso que si te lo grita tiene que el mentira no va a decir nada entonces este bonita estaba haciendo el exorcismo y en el momento es que el demonio le saca en cara a la situación de los pecados que le daría con esto entonces usted se pone en el perdón sí en verdad es un hombre así que en el nombre de Jesucristo fuera y ya fue el demonio entonces el demonio usa el pecado como un reproche un reproche psicológico emocional y nos va cargumiendo por dentro y nos va destruyendo si usted me hace caso y lee la primera carta de San Juan en el capítulo 4 que es la que ve en la mañana del versículo 7 en la delante Dios es amor yo les voy a decir porque si la leen y le piden al Espíritu Santo que le abra la cabeza del entendimiento le va a pasar lo mismo que le pasó yo entendí con esa carta que Dios me amaba quizá en un momento en mi vida nunca lo hice consciente pero con el pasar del tiempo ya esto me ha dado cuenta que Dios me ha amado siempre y que yo he sido un hijo privilegiado de todos porque me rescató me salvó me contó y me quería que yo lea con ustedes y no porque yo haya sido inteligente el más avispado el más bueno no porque cuando había el Señor me llamó yo sentí que quería ser sacerdote yo pensé que me voy a responder por ahí yo tenía más atados varios que no sé como dicen por allá en la cárcel más problemas que un maletín que ahora yo tenía 32 años yo pensaba que las cosas las tenía todas arregladas y me di cuenta en el proceso del seminario que no yo tenía muchas cosas que resolver el cómo relacionarme mi autoestima yo era narcisista era tímido me dolía la guata parando en frente a la gente a pesar de ser profesor me complicaba no sé enfrentarme al público y ustedes eran los que decían yo ya les amo no sé entonces yo descubrí en esta carta que Dios me amaba y que me ha amado siempre y me sigue amando entonces cuando el diablo se presenta para fregarme la vida porque a los de esos este diablo le encanta fregarme la vida yo le recuerdo siempre que Dios me ama y yo amo a Dios entonces cuando yo voy a misa como ahora siempre le recomiendo y lo que ha dado que todo lo puede hacer también amando toda la comunidad después que vaya hablando con la tira de Señor Jesús yo te amo las palabras crean realidades Señor Jesús yo te amo ¿le gusta a usted que le digan que los amamos? sí ¿cómo se cierra? bien ¿no es cierto? las bolonas le dicen a su favor dime que me amas y el problema se cierra dime que de nuevo y empieza pero no me cierra las mamás cuando los amiguitos están empezando a hablar en el suelo me ama mi hijito sí mi hijita dígamelo de nuevo ¿cuántos me amas? de la tierra hasta los cielos y las mamás se me lloran y les hace miedo el Señor también quiso vivir de experiencia con Pedro cuando dice Pedro me ama sí Señor te amo apacienta en los ovejas le vuelvo a preguntar sí Señor te amo le vuelvo a preguntar porque se lo ve y Pedro como dice complica dice bueno triste y dice bueno ya le dije y dice los entendí que no hay palabra en español para poder traducir la compuesta de Pedro en ese momento que venía haciendo así como dice se me da con todo el corazón con toda mi vida todo el mundo importante para mí etcétera etcétera ¿no? el Señor no quiere escuchar porque eso nos hace bien a nosotros si a Dios nosotros nos le aumentamos la gloria ni se la restamos pero ¿qué le he beneficiado? yo aprender a decir te quiero te amo estoy contento como le decía en la mañana tengo sed tengo hambre estoy enojado no sé lo que me pasa amanecí con la lecera porque todos los días amanecen bien ustedes no si de repente no quieren ni que lo hable ¿no es cierto? entonces pero aprender a decirlo aprender a verbalizarlo y eso nos hace un bien enorme y si nosotros nos empezamos a decir las cosas así por calidad yo le aseguro que no nos va a cambiar si viviéramos el evangelio no necesitamos reformar la constitución ni crear constituciones si viviéramos el evangelio no necesitamos estar perdiendo el tiempo y gastando millones en el parlamento para crear ley que nos sirve el panache por la tendría verdad si viviéramos el evangelio tendríamos una educación humana no ideologizada si viviéramos el evangelio no habrían muerto tantos niños en el cename durante tanto tiempo de manera impugna si viviéramos el evangelio no habrían muerto tantos presos en las cárceles como ahora en los últimos años entre el 2011 y el 2014 murieron 540 personas que están privadas de libertad el año pasado 3.000 personas 3.000 chilenos estuvieron presos en las cárceles fueron declarados suficientes si viviéramos el evangelio eso no sucedería si viviéramos el evangelio de Jesús no tendríamos un 66% de aumento de contagiados por SIDA si viviéramos el evangelio no tendríamos tantos niños abandonados si viviéramos el evangelio no tendríamos tantas familias en crisis si viviéramos ese evangelio viviríamos en paz pero no lo viviéramos entonces tenemos que preguntarnos ¿qué está pasando? ¿qué estoy haciendo yo para que las cosas que cambien desde mi experiencia con el Señor? yo espero yo y la ley que lo que habían predicado la palabra de Dios toque su corazón y les ayude a entender que Dios es amor y que si hay un arma un remedio infalible contra el demonio infalible contra el demonio es el amor porque donde hay amor hay gente a Dios entonces cuando sientan ustedes en la casa pónganse a rezar y dicen Dios me ama y yo amo a Dios cuando el demonio escucha esas declaraciones de amor se vuelve a casar no puede quedarse no lo acepta no puede no lo tolera y si ustedes viven contentos están bien pero si el matrimonio termina enojado y dormían abrazado y esa noche terminaron un taimado cada uno en su cama entonces el que fue a dormir con usted fue el diablo entonces no admitan en la cama el diablo no lo admitan reconcíguense de dormirse que no terminen 10 años de haber derecho a mi esposa perdón parece que el último y la señora no salió a lo echar del baño y le dice ay no te dije no te dije no también te perdón porque te amo y dice pero hay gente que se pegara le encanta eso no quiema los intrusos eso tiene consecuencias en el mundo por último hoy día tenemos un discurso que está instalado en las redes sociales en los medios de comunicación y en algunos parlamentarios tristemente en nuestro país la famosa ideología de género yo llevé a mi papá a un señor que se llama Agustín Laje que es un argentino que escribió un libro que es un pensamiento que se llama el libro negro de la izquierda me acusaron de momio de derechita de conservador me da lo mismo pero el libro es un grado se habla poco de poco la gente quedó muy contenta el templo y se refutó había una delegación de evangélicos en el templo escuchando este hombre porque ellos querían saber qué pasa porque no se habla se habla desde el lado de los que estamos de parte de la ideología pero no se habla nada de la noche no es que uno nace un enemogén es un tema cultural ese hombre y el hombre es un tema cultural es que un hombre no puede tener un bebé en su gato entonces no es que la mujer y el hombre somos iguales cuidado yo no tengo pechura de los días ya somos que entiendes no nos llega a la media entonces ya somos distintos sabían ustedes que por este tema muchas mujeres que son lesbianas y que se hacen hombres que viven el papel de macho porque yo lo voy a la cárcel se viven como hombres en contra la enfermedad etc mueren de cáncer al único que vivía al interior porque como ellas se sienten hombres no van a que me pongan y cuando van ya no hay cáncer de mano entonces mucho cuidado porque me faltan lo que tengo de gente yo tengo muchos amigos que son homosexuales tengo amigas que son lesbianas atiendo mucha gente cuando les atiendo la dificultad muchos de ellos sufren yo he descubierto una cosa así como la he descubierto en la entrevista con la gente que va por el exorcismo he descubierto que mucha de la gente que va a hablar con este tema vienen desde la raíz de su infancia pero él va a poner un papá mala imagen mala imagen de la mamá fueron agresados y cosas por el otro y eso nos complicó entonces va a dar su poco los cabos se lanzan a la vida y quedan vacíos vacíos y sufren en cambio cuando uno le muestra al Señor le muestra eso como un camino de ser felices él cambia la cara entonces cuidado con la ideología de la iglesia no ni los niños pueden ir al mismo o no de las niñas pero como es posible si no se trata de ser conservador o sea va a ir un cabro de 18 años al baño donde va la niñita hace 5 años ¿saben cuántos presos hay en la cárcel de Mancagua por acusados de abusos de menores? más de 100 ¿cómo entendemos eso? si hoy día por ejemplo dicen él me tocó y te fuiste y padeo y trata de luchar luchar entonces no entiende hay cosas que no me calzan no que todos los curas son pedófilos a ver le digo a ver cuántos curas presos hay aquí en la cárcel ni uno ya ¿y cuántos hay en la región? ni uno entonces ¿cómo que todos? porque sería lo mismo le dije que todos los socios son corruptos hay hay pero no todos entonces quieren analizar los buenos entonces ¿qué hicieron para desautorizar? los curas son pedófilos todos entonces ¿no pueden hablar? yo no sé qué y la policía que el 9,9% de los curas es lo que dice pero instalar el lenguaje en la comunidad y uno lee las redes sociales para que le diga la brutalidad y que es el otro cabe que el cura opina ¿no? no podemos opinar no tenemos derecho una vez dijeron la misma los curas no pueden hablar de política bueno no sabía que no ser pura iba a dejar de ser chileno porque yo trabajo pago impuestos estoy inscrito en los registros electorales y voto claro que no hablar de política lo que no puedo hacer es política partidaria pero los seres humanos no somos políticos por naturaleza ¿sí? ¿por qué no? ¿quién dijo que no puedo? entonces juzgado con esos concursos que no nos confundan que este caos que viven los apóstoles cuando pareciera que se van a juntarnos porque el agua se puso un poco media complicada es lo que nos pasa hoy día vemos una iglesia que está como asustada que viene el Papa a visitar a Chile ¿cómo van ocho en la iglesia? una iglesia en crisis decía pero ahí no viene por una vez y no es mentira porque estamos asustados porque nos hemos mirado de quién de Dios vamos a ver por último él está cuando lo terminó ¿se dan cuenta ustedes que los únicos que trabajan en este país son los católicos? y le voy a decir por qué los testigos dijeron va a pasar todos los días y golpeando a la puerta dice está bien que trabajan o no trabajan los evangélicos para la esquina presentando a la cárcel van allá con lo menos 40 evangélicos a ver los presos y a mí me llegan a la pena porque a veces chuzón a la cárcel entonces me llegaba a la conclusión que los únicos que trabajan en este país son los católicos porque nunca tienen tiempo salen al barrio es que me he ocupado estoy cansado es que los niños es que los equipos pero están dando un clásico de fútbol y están dando lavandillas ¿no es cierto? y ahí nos tomamos todo el pleno la nueva religión van a ir a misa como a quien me da mucho frío y me trae a los niños no tengo con qué dejar y empiezan a abusar los cabros cuidados cuidados porque esa es una responsabilidad hay muchos católicos que de repente se van de la iglesia porque no se han sentido acogidos no se sienten interpretados buscando el consuelo de los hombres y no buscando el consuelo de Dios y desvenenan el alma contra la iglesia y después dejan de ser y no son nada fíjense que nosotros los católicos cuando recibimos a un hermano evangélico ganamos ¿saben por qué? porque ese hermano viene con una experiencia espiritual con un sentido de la acción con un conocimiento de la palabra cuando se va a un barcador no se acabe un cacho que tenemos suficiente entonces nos hace falta esa experiencia de oración la experiencia de la palabra la experiencia de la lengua porque eso es lo que el día hace que la gente no estara difundida y sea la empresa fácil del Chilevisión con su famoso programa La Hermandad de mi amigo Sanfana con su ómnico tiene por el estilo después de los monjes del Brasil de la bruja que pone los carteles de los postes no es cierto nos falta la que escondía va a haber porque le agotó la dirección para ver qué le decía el destino llega el día domingo a misa pero con el destino asegurando que no nos pase eso que no nos pase entonces ahora para para que el profe se nos olvide voy a aprovechar de bendecir la medallita los rosales los pantalos los que no quiten que tengan con Dios eso más se va a hablar tan como el sol como el sol al amanecer todos los que me adoran brillan como el sol como el sol al amanecer yo te adoro 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 Al amanecer, todos los que te adoran, brillan como el sol, como el sol, al amanecer. Yo te amo Dios, yo te amo Dios, todos los que te aman, brillan como el sol, como el sol, al amanecer. Al amanecer, todos los que te aman, brillan como el sol, como el sol, al amanecer. Yo te amo Dios, yo te amo Dios, todos los que te aman, brillan como el sol, como el sol, como el sol, al amanecer. Todos los que te aman, brillan como el sol, como el sol, al amanecer. Yo te amo Dios, yo te amo Dios, todos los que te aman, brillan como el sol, como el sol, al amanecer. Todos los que te aman, brillan como el sol, como el sol, al amanecer. Todos los que te aman, brillan como el sol, al amanecer. Todos los que te aman, brillan como el sol, al amanecer. Todos los que te aman, brillan como el sol, al amanecer. Todos los que te aman, brillan como el sol, al amanecer. Todos los que te aman, brillan como el sol, al amanecer. Todos los que te aman, brillan como el sol, al amanecer. Todos los que te aman, brillan como el sol, al amanecer. Todos los que te aman, brillan como el sol, al amanecer. Todos los que te aman, brillan como el sol, al amanecer. Todos los que te aman, brillan como el sol, al amanecer. Todos los que te aman, brillan como el sol, al amanecer. Todos los que te aman, brillan como el sol. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria ¡Vamos! 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 en las tormentas aun cuando arrecí el mar te alabo te alabo en verdad aun lejos de los míos aun en mi soledad te alabo te alabo en verdad